¿Vos sabés qué soy yo? Una bella mujer. Eso. Si lo confesás, soy. Eso, además. Sí, además de eso. Hoy estoy muy modesta. Soy tigre. ¿Tigre de fuego? Sí. Qué bueno. Como Marilyn Monroe. A Marilyn era tigre de fuego. Tigre de fuego. ¿Vos qué creías que era yo? Conejo. Recién me lo dijo en el corte. Yo siempre pensé que era gato. ¿Sí? No, no, no. No empiecen nada. Tenga cuidado, tenga cuidado. No, el tema es que no lo piense otra gente. Se me agarra la mitad. Acaba de generar un título enorme. Acaba de decir algo que se va a replicar en todos los programas. El tema no es que lo piense uno, sino que lo piense los demás. La doctora Carrió va a llegar. La doctora Carrió va a llamar ahora. Con Racing a punto de salir. No pasa nada. No, pero me busqué acá y soy tigre. Sí, sí. Qué inmenso.